Por primera vez en sus 12 años de existencia, Exposed, Festival Internacional de Cine Queer, sale de Berlín para presentar lo mejor de su contenido en la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. A través de dos programas de cortometrajes, el Encuentro Fílmico Mexicano reafirma su compromiso de inclusión al presentar una mirada plena y variada sobre la diversidad sexual. Son películas con una narrativa muy buena, un poco atrevidas y con mucha aventura. Y El Jueves en la Noche es el programa de lo mejor de Latinoamérica, de los cortos latinoamericanos Y ese programa es muy bueno, porque ese programa incluye documentales, ficción, cortos experimentales. Entonces es muy importante poder tener todas estas historias acerca de la comunidad LGBT, porque la gente necesita conocerlas. Son experimentales, son narrativos, son un poco locos, pero también son divertidos. Y si tú eres curioso, este es el programa que tienes que ver. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.